Mandarle un saludo a DJ Toddy, un saludo para DJ Toddy, perdóname un saludo en el Meritito Barrio de Tepito. Señor Morales, Noche Latina, Señor Bomba La Voz, Noche Latina, un saludo para ustedes, el Buda, nada menos la bienvenida para el Buda, un saludo también, por qué no, a Lalito y su comadre Midia, qué bárbaro, qué amistad tan linda. Déjeme, le dejo una grabación de lo nuevo que llega al disco sonorámico allá en República de Salvador Nuevecito, de lo que hace aquella gente de Colombia y yo se lo voy a dedicar a los amantes de la música del señor Dieguito Gález. Aquí le dejo una melodía que se llama Yo Quisiera y usted la conoce, donde el CD se llama Entre Amigos y esto es lo nuevo que sale en Medellín, Colombia. Dieguito Gález se lo dice, ¡ahí que va! 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 ¡Es pa allá! Yo Quisiera, princesita, que en la vida solo fueras para mí, y quisiera, princesita, que en la vida solo fueras para mí, y alumbran las estrellas por millares, y de que se hacen luceros, para que adorándote viva, para que me hagas hombre bueno. Para entregarte la vida, para la carta de la gente, para que felices seremos, para mí que contigo, vida mía, dame tu amor, rosa y sela y afuera, sabor a salsa, y quisiera, princesita, que en mis horas del dolor, para él, con tus lindos ojos, y la chica cúrgula, que en la espalma desplendor, donde quiera que se encuentre el peligro para mí, y si así fuera, la vida, la que todos quieren, para que adorándote viva, para que adorándote viva, para que adorándote viva, para que te acercarte la vida, verás que felices seremos, vida mía, dame tu amor, tu amor, rosa y sela 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 y sela. Y la señora no puede cambiar de juego. ¡Toma! ¡Echa de perillos! ¡Pincerino! ¡Perro pica piedra! ¡Pinces! Yo quisiera, princesita, que en mis horas del dolor, con tus lindos ojos moros, llenas mi alma de esplendor. ¡Cómo dice! ¡Ay, si así fue! ¡Para la boca y el trago y el pelo! ¡La vida! ¡Ese calor que la bata de la noche! ¡Ese calor! Para que adorándote viva, para que adorándote muera, para entregarte la vida, gáste a mí lo que quiera, vida mía, dame tu amor, tu amor. ¡Ok! ¡O, mayor! ¡O, mayor! ¡O, mayor! ¡Venga, venga, venga! Quisiera, quisiera tenerte en mis brazos, cosita buena Quisiera, quisiera, pa' amarte, pa' darte mi vida entera Quisiera, te lo pido cantando, oye morena Te confieso, princesita, que eres mi único amigo Quisiera, te lo pido cantando, oye morena Quisiera, venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 v Eres mi único anhelo, fiel, acepta este corazón y verás que feliz seremos. ¡Vamos! 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 Quisiera... ¡Oye, Galé! Aquí tu amigo, Jory Rivera. ¡Oba ya! ¡Pedre sonado de corazón! ¡Otra vez! ¡Venga, Diego, Galé! ¡Vamos! Quisiera... Quisiera tenerte en mis brazos, cosita buena. Yo quisiera... Pa' amarte, pa' darte mi vida entera. Yo quisiera... Te lo pido cantando, oye, morena. Yo quisiera... Te confieso, princesita. ¡Muñeca de la cabrera! Eres mi único anhelo. Yo quisiera... Acepta este corazón y verás que feliz seremos. Yo quisiera... Que bonito, que bonito, que bonito, que quisiera... ¡Oye, Galé! Aquí tu amigo, Jory Rivera. ¡Oba ya! ¡Oba ya! ¡Otra vez! Y dice... Y dice... Y dice... ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y... Yo quisiera... Es que contigo, cuántas cosas no quisiera... Yo quisiera... Quisiera darte mi amor por Colombia entera... Y si no se alcanza el tiempo, te llevo a la guayra en Venezuela Que yo quisiera, quisiera adorarte ¡Ay!